Gracias. 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 A ver, ¿qué se ve? A ver, ¿qué se ve en este vídeo? Porque se ven a 2 generaciones. Mi abuela es muy linda, joven, joven, a veces es buena y a veces es muy desangón, esto es una computadora, me abro, sostené acá, estamos en internet, ponemos google 99, ¿está bien así? Está apagada, está apagada, está prendida, pasas el cuadrado y le pegas al arco, apagada, apagada, prendida, bravo, ¿cómo se llama el aparato? ¿Eh? ¿MP4? ¿MP4? Muy bien, le enseñamos a la mamía a llamar para el teléfono, mamá. Mira mamí, mira mamá. A ver, te miro, te miro. ¿Yo no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me la pueden robar y usar. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear en alguna cosa. Pueden buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe, no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa el celulero. ¿Entendiste? Bueno, vuelvo otra vez a la presentación. Es un vídeo que me parecía muy interesante porque plantea la distancia entre generaciones, que obviamente existe y existe en edad, en gustos, en preferencias y tiene que existir, pero no la presenta como un enfrentamiento. Y muchas veces en las investigaciones sí se plantea así, ¿no? Que los nativos y los emigrantes, bueno, parece que son dos generaciones que tienen que estar enfrentadas. Y en el vídeo se muestra completamente lo contrario. Bueno, se muestra esa ayuda, esa explicación de los jóvenes, que es cierto que pueden tener más conocimientos desde la ayuda, desde la cercanía y desde el afecto que es el que reduce esas distancias, ¿no? Estos dos términos, de nativo y emigrante digital, que son dos términos que se crearon hace 20 años, hacen referencia a las diferencias que poseen en conocimientos tecnológicos para utilizar las diferentes tecnologías o manejarse de manera efectiva en el mundo digital. Los nativos, se les llama así porque son aquellos menores, ¿no? Que crecen y se desarrollan en torno a esas nuevas tecnologías de manera muy natural, de manera casi innata, ¿no? Y los emigrantes son aquellos que proceden de otra cultura, de la cultura pre-digital, donde principalmente ha predominado la lectoescritura, ¿no? Para los jóvenes, pues los dispositivos electrónicos, como el ordenador, los teléfonos móviles, como estábamos viendo en el vídeo, son medios muy incorporados a su vida cotidiana, no son elementos extraños, hasta el punto de que muchas veces los jóvenes no entienden que pueda existir otra forma de comunicación, otra forma de interacción, si no es a través de las tecnologías. Lo que nos ha pasado con la pandemia nos ha hecho, o nos ha obligado, o nos ha enfrentado a este mundo tecnológico para intentar poder relacionarnos y comunicarnos, porque no había otra forma. Estamos diciendo que es esa forma más natural que tienen las jóvenes generaciones. ¿Qué podemos decir de las investigaciones que han analizado si efectivamente esos nativos digitales, o, bueno, otra de las denominaciones que tienen, porque también se les denomina jóvenes orientados a lo digital, es verdad, están más predispuestos, más orientados, es otro término que también se utiliza, y las investigaciones nos dicen que, por ejemplo, esas cosas que son capaces de hacer de forma diferente, pues son capaces de leer de forma discontinua, global, de una forma más global e interconectada. Se dice de ellos que son multitarea, porque son capaces de procesar hasta tres pantallas de información diferentes, luego vamos a ver que esto también tiene un efecto negativo, pero poseen también mejores habilidades espaciovisuales, para poder procesar las imágenes o las representaciones tridimensionales, los mapas, todo lo que en Internet es interactivo y hay mucho movimiento, mucha luz, responden de manera muy rápida a esos estímulos, con altas cotas de atención. Otra de las características es que, bueno, pues suelen recombinar o reutilizar distintos programas informáticos, aprovechar productos que ya existen, para generar algo nuevo, a veces incluso con más inmediatez o de forma de una manera muy, muy rápida. Otra de las características, por la que también son llamados generación Google, Google que se suele decir, es que aprenden a resolver todas sus necesidades informativas, accediendo a Internet y escribiendo en el buscador cualquier tipo de necesidad, hasta el punto de que muchos nativos digitales se preguntan, ¿y dónde buscabais antes la información, antes de que existiera Google? ¿Cómo las apañabais antes? ¿No entienden? Bueno, pues las enciclopedias y este mundo que decíamos antes predigital y de textos de lectoescritura. Bueno, hay investigaciones que también demuestran la preferencia por la información visual más que por información textual y por información que sea rápida, lo que se dice corta, de fácil digestión en lugar de largos textos. Bueno, como consecuencia, quizás más que característica, la última que señalamos ahí es que ese resultado de una vida acumulada de muchas horas frente a las pantallas también les hace volverse más impacientes. En el mundo digital todo sucede deprisa, abrimos una pantalla y enseguida se nos abre otra y parece que cuando tarda más de dos segundos abrir cualquier tipo de pantalla ya empezamos a impacientarnos y parece que a estos nativos digitales se les está identificando como una característica propia esa forma de que tienen que cumplirse de manera inmediata todas sus necesidades o cuestiones o intereses. Por supuesto, hay otros términos que también me gustaría señalar porque a lo mejor también se han oído como lo de los millennials que a veces se oye, a los nativos digitales se le llaman millennials o generación Z, centenials, y ahí pongo algunos datos, los millennials son los que hoy tendrían entre 20 y 40 años, 20, 30, 40, y los centenials o generación Z son los menores, los que tendrían entre 10 y 20 años. En los inmigrantes digitales encontraríamos esa generación X o incluso los baby boomers. Todos ellos, todos estos términos hacen referencia a la edad, como pone ahí, y a un elevado uso de las tecnologías. Cuanto menores, cuanto más jóvenes son, pues más uso intensivo de tecnologías para resolver muchas necesidades. Hay un uso, una exposición mucho más elevada. Con los años, este término, como pongo ahí, pues también ha sido muy criticado porque la edad no puede ser solo un factor determinante. Antes estaba diciendo a la directora del programa que muchos de los que están aquí se dominan perfectamente en mil y seguramente en muchas más aplicaciones. Entonces, por el hecho de tener determinada edad, a uno no se le puede encasillar o etiquetar como inmigrante digital que no sabe usar las tecnologías o que no las puede usar para muchos fines. Porque puede suceder incluso lo contrario, que existan nativos digitales, como a veces ocurre, que teniendo acceso y dominando con mucha facilidad las tecnologías, pues resulta que hay determinados problemas complejos o objetivos de aprendizaje más profundo o a largo plazo que no saben resolver. Por lo tanto, es una cuestión de competencias y de tener éxito, éxito en diversos entornos y sobre todo de adaptarse a una nueva cultura, como pone ahí la última idea, y de sentirse, de sentirse adaptado en esta nueva cultura de lo digital. Claro, vemos que nuestra cultura es cada vez más digital. A mí hay un término que me gusta, lo de la digitalomorfosis, que estamos en un cambio de era donde todo cada vez más es digital y la pandemia nos lo ha dejado bastante claro. Y es que, ¿por qué los jóvenes usan más las pantallas? Pues claro, porque hoy muchas de nuestras acciones están mediadas a través de las tecnologías, son digitales y porque cada vez más los menores están creciendo en un sistema digital cuya socialización, cuya forma de expresarse, el aprendizaje, la participación, todo, todo es online, todo es virtual. Y dice Kirby que el uso de pantallas forma parte de la crianza moderna. Yo he puesto ahí una viñeta que me parece muy graciosa, pero que muchas veces ocurre en muchas familias. Cada uno con su pantalla, hasta el propio perro. Es decir, que estamos tan acostumbrados a que cada uno utiliza su dispositivo para trabajar, para entretenerse o para cualquier momento que lo que decía, existe un cambio, una digital o morfosis. Y yo creo que una de las cuestiones clave en ese cambio y en este tema que estamos abordando en esta sesión sobre la inclusión digital es que tenemos que cambiar un poco la forma de ver las tecnologías y todo también forma parte de actitudes, de sentirse y de comprender todos esos usos de las tecnologías porque las tecnologías no tienen un único uso ni usos cerrados o iguales para todo el mundo. La forma en la que yo uso mi teléfono móvil es completamente diferente a la que puede usar la otra persona y es la misma herramienta pero que le está dando usos muy diferentes. Entonces los fines para los que se crea un dispositivo o una tecnología son diferentes de los usos que nosotros creamos. Nosotros le estamos dando ese valor y lo estamos usando más o menos en nuestra vida y somos nosotros los que usamos las tecnologías. Y las tecnologías nos sirven para realizar acciones de manera más eficiente acortando tiempos más rápidamente de manera más autónoma. Hay muchos usos y nos dice Nicolás Búrbules porque cuidado las tecnologías también nos usan y es un tema que me parece apasionante y me parecería también muy relevante para hablar cualquier otro día incluso después en las preguntas porque usarlas tiene un coste y usarlas implica que también nos usan. ¿Vale? En esta diapositiva lo que quería decir es que comentar los estudios que hay sobre las ganancias y especialmente sobre las pérdidas que también tienen los nativos digitales por esa vida acumulada de horas de pantallas que les viene muy bien para determinadas cosas pero que también haya estudios que están señalando algunas pérdidas que quizás y seguramente tengáis nietos conocéis jóvenes a los que les podéis atribuir algunas de estas características. Hay un estudio que a mí me parece muy interesante de esta investigadora de Twinger además es muy reciente que fijaos los llama la generación I antes hemos dicho nativos digitales generaciones orientadas a lo digital ella los llama I porque se le podría atribuir un montón de características que todas empiezan por I impacientes irreverentes insatisfechos improductivos irrealistas y todo derivado de algunas cosas que ocurren en interacción con las tecnologías. Una de las más importantes a mí me parece esta de aquí el tema de la improvisación el tema de que los nativos digitales suelen resolver de manera rápida y no siempre de manera eficaz y una de las cuestiones que más están perdiendo una de las bueno digamos competencias que podríamos decir clave o habilidades esenciales es la pausa es el pararse a pensar es la reflexión su nuevo modo de proceder es quizás más flexible más adaptable pero en su dimensión negativa pues tiene serias connotaciones y entra en conflicto con el pensamiento reflexivo o el pensamiento más organizado el mismo Prensky que habló del término nativo digital unos años después creó el término sabiduría digital destacando que una persona que efectivamente es sabia digital no lo es solo por saber usar las tecnologías en distintos contextos sino porque ha adquirido una capacidad de usar críticamente esas tecnologías y tomar decisiones usando las tecnologías de manera ética y de manera responsable por lo tanto no es una cuestión de comodidad de preferencias sino como decíamos antes de estar y ser competente en ese mundo digital hay muchas características que son un mito como dice aquí que se les atribuyen a las generaciones jóvenes y que efectivamente no es que vayan a ser precisamente más competentes no es que desarrollen las habilidades que justamente son las más eficaces para estar en el mundo digital porque en el mundo digital cada vez hay más retos y cada vez se necesita ser también responsable y evitar determinados riesgos como comentábamos también en cuestiones de privacidad entonces partiendo un poco de la ambigüedad que implicaría ese término nativo digital y teniendo en cuenta lo que estamos diciendo pues lo que tenemos que hacer es comprender que las nuevas generaciones resuelven de manera diferente probablemente mucho más rápida que los emigrantes digitales pero no siempre de manera más eficaz y si hay diferencias pues esto también lleva a una reflexión seria desde la educación entendiendo si debemos o no empezar a educar a las nuevas generaciones para ser más responsables o para comprender que existen nuevos riesgos bueno este es Prensky tenía un vídeo un poquito más amplio sobre lo que este autor considera y este autor lo que piensa es que bueno efectivamente las jóvenes generaciones resuelven de manera más rápida hay que motivarles mucho más porque en el mundo digital todo es mucho más rápido mucho más fluido y él entiende que los docentes no están suficientemente preparados para enseñar a las nuevas generaciones orientadas a lo digital claro bueno yo creo que vamos a seguir avanzando en el tema porque son muchas cosas las que quiero contar pero también la pandemia nos ha puesto de manifiesto como efectivamente también no se puede generalizar pero sí que hay algunas competencias en las que los docentes tienen que formarse para trabajar en el mundo digital y sobre todo si se tiene que desarrollar la enseñanza online fundamentalmente hay que desde la educación tener una mirada yo creo que desde dos puntos de vista bastante complementarios por un lado no podemos ir en contra del mundo digital tenemos que trabajar en sintonía con este mundo digital y claro tenemos que tener en cuenta que las tecnologías están presentes en todos nuestros ámbitos en casi todas las acciones que nos rodean y su influencia va a ser cada vez mayor en el futuro y entonces la educación tiene que integrar todas estas nuevas tecnologías pero claro tampoco debemos entender que por usar solo las tecnologías vamos a hacer una enseñanza directamente mejor no es así usar las tecnologías nos lleva directamente a que los alumnos vayan a aprender mejor determinados conceptos no por sí mismos quizás lo vayan a poder resolver con responsabilidad o con el compromiso que implica crear un mundo mejor que es una de las cuestiones que también comentaba este autor Frensky hay un libro reciente que no sé si se ve bien de Michael Desmude que habla de la fábrica de cretinos digitales donde desmiente por ejemplo uno de los mitos los jóvenes no son multitarea y los jóvenes están teniendo serios problemas de atención hoy en día por el hecho de estar en contacto tanto tiempo con las pantallas las pantallas también son elementos de distracción que están haciendo daño como vemos a la atención porque a veces les cuesta mucho más focalizar o centrarse en determinada información la información que es larga y por ejemplo Gregorio Luri que tiene también muchos libros o también me gusta Catherine Leculler que habla no solamente en este libro de educar en el asombro sino en otros que tiene sobre cómo las tecnologías consumen nuestra atención y tenemos que aprender a llevar las riendas de nuestra atención para que en el mundo digital no nos distraigamos que no somos multitarea dice ella hay muchos estudios que lo corroboran porque si tenemos que estar a más de dos actividades a la vez con atención plena no vamos a poder hacerlas todas bien y lo que el cerebro hace es cambiar el foco de atención de una a otra de una a otra hacerlas dos a la vez cuando una nos consume muchos recursos atencionales no es posible la atención por tanto por ejemplo Gregorio Luri nos dice que va a ser el nuevo conciente intelectual los niños los menores los jóvenes que tengan unos buenos niveles atencionales que sepan utilizar ese recurso atencional de manera efectiva son los que más competencias en el mundo actual van a poder desarrollar esa estas cuestiones y en cuanto a los retos educativos pues claro tenemos muchos retos tenemos muchas cosas que enseñarle a los jóvenes para saber dirigir su atención como estamos diciendo antes para buscar relevancia a veces en un mundo digital que les distrae para saber discriminar para saber contrastar y verificar la información toda la cantidad de información que nos ha llegado también durante la pandemia que la información que nos creíamos intentar saber verificar desmentir todas esas noticias falsas y yo creo que una de las cuestiones clave que a mí me gustaría que fuera una de las conclusiones que nos llevemos en esta sesión de hoy es que no se puede generalizar que no todos los jóvenes son nativos ni todos los mayores son emigrantes digitales y que efectivamente tenemos que saber encontrar un balance entre todos los inconvenientes que supone el uso de tecnologías todas esas voces de alarma esas reacciones de oposición frontal a las tecnologías desde lo que se llama los tecnofóbicos y en el otro extremo todos los entusiastas esa defensa radical esa mirada tecnofilia de ver las tecnologías solo o solo como posibilidades y positivas tenemos que aprender a buscar ese equilibrio para saber qué es lo importante que tenemos que adquirir qué nos falta para saber lo que es lo necesario en el mundo digital y para ello tenemos que hablar de las competencias digitales y de esas habilidades que nos van a permitir un buen uso de las tecnologías y también pues formar parte y sentirnos incluidos en el mundo digital voy ya a esta segunda parte de la presentación de la sesión donde quiero hablarles de estos términos bueno en la parte de la derecha he puesto una definición de la alianza nacional de la inclusión digital pero me gustaría incidir en esta parte de aquí que yo he titulado en el sentirse incluido porque las definiciones a veces bueno lo que se define como estar o no incluido es más como uno se siente y como participa de este mundo digital claro el sentirse incluido también entra en contradicción con una de las cosas que bueno a mí me gusta mucho que es lo que nos dice Pocket Week del desfase claro como los avances tecnológicos crecen a una velocidad muy elevada y el móvil que tengo hoy cambia mañana y cambian las nuevas redes sociales y esto nos genera cierta incertidumbre porque hay un cambio muy rápido esto hace muy difícil si no imposible que una persona pueda dominar todas las tecnologías y sentirse siempre incluido porque siempre va a haber como dice este autor un desfase ¿no? un desfase que es lo que hace que se pueda perder esa condición de fluidez de dominar de nativo de ver las tecnologías como algo natural para sentirse incluido se necesitan algunos niveles como pone aquí se necesita bueno dispositivos infraestructuras o sea lo que son los aparatos para poder acceder a las tecnologías pero también se necesitan habilidades habilidades competencias y también por supuesto un tercer nivel que es el que se relaciona justamente con esta parte de sentirse incluido porque somos capaces de vernos a nosotros mismos resolviendo cualquier tipo de circunstancia de problemática de preocupación usando las tecnologías esto que vemos aquí esta definición pues son la alfabetización serían todas esas actividades que nos permiten asegurar que todos los individuos incluyendo los más desfavorecidos que la alianza nacional y la alianza europea se considera que son personas mayores personas con discapacidad minorías inmigrantes tienen acceso y usan las tecnologías de la información y la comunicación bueno la inclusión digital es un conjunto de políticas de iniciativas y de acciones que intentan cerrar esa brecha digital entre quienes saben usar y no saben usar y en concreto se centra en que las personas sepan acceder a las tecnologías que puedan recibir información y también producirla ¿vale? que puedan difundirla a otros que puedan producir distintos productos digitales no solamente vídeos audios todo tipo de productos que se les conceda distintos elementos de formación para poder utilizar todo tipo de tecnologías y que se incluya el uso de competencias digitales en todos los programas que den formación a estos colectivos a veces se habla incluso de cómo el no sentirse incluido el sentirse excluido como pongo ahí tiene una relación ¿no? quienes parece que a veces empiezan a estar excluidos socialmente en la sociedad determinados colectivos también están excluidos del mundo digital y es verdad que lo hemos visto en la pandemia ¿no? las personas que quizás tenían peor acceso y más dificultades no habían recibido formación sobre cómo usar las tecnologías eran precisamente los que también estaban en riesgo de sentirse más excluidos socialmente incluso se habla de una doble o de una triple exclusión por tanto me siento excluido socialmente también digitalmente y a su vez una triple exclusión con colectivos muy específicos pero una idea que me gustaría dejar clara es que no es una cuestión de tener o no dispositivos un móvil o un ordenador o de manejarse bien en plataformas o en redes sociales para estar incluido es necesario como dicen muchos estudios tener recursos de apoyo tanto dentro como fuera del mundo digital y se ha demostrado que también es importante tener habilidades para manejarse en diferentes entornos y actitudes actitudes de automotivación para el uso de las tecnologías es decir que yo por mí mismo pues me motive a usarlas no las sienta como una barrera no quiera dejar de utilizarlas otro término bueno verán que les estoy explicando un montón de términos pero que precisamente me gusta porque va justo ahí a sentirse como visitante o para a sentirse residente incluso hay otros autores que al hilo de esto han dicho que había incluso refugiados digitales ¿cómo yo me siento visitante? ¿y cómo yo me siento residente? bueno lo ideal es que yo me sintiera residente de este mundo digital es decir que yo bueno pues uso los diferentes recursos me conecto lo entiendo de forma natural forma parte de mi vida el conectarme online el usar distintas herramientas y yo tengo cierto sentimiento de pertenencia a este mundo digital que lo entiendo como propio del mundo en el que vivo ¿no? no como otra era que yo pertenezco a otro momento donde las cosas eran de otra manera me tengo que adaptar a esto y donde bueno pues incluso mi propia idea de yo mismo pues también la tengo en internet en las fotos que comparto las personas con las que hablo incluso aunque no estoy conectado yo soy o tengo un yo digital ¿no? el problema es que muchas personas mayores o muchas personas también en riesgo de exclusión social se sienten aquí se sienten visitantes utilizan solo de forma muy puntual para objetivos muy concretos las tecnologías y no acaban de ver estas utilidades ¿no? las utilizan también con precaución y de una forma bueno pues con mucho miedo también sin dejar incluso a veces expuestos a riesgos porque no saben cómo desenvolverse respecto a determinados problemas que puedan existir ¿no? entonces me parece muy interesante en este sentido estas ideas de hecho nosotros en el grupo de investigación hemos llevado a cabo con estudiantes también de la universidad de la experiencia no solo en Salamanca sino también en muchas de las sedes de toda España un estudio donde les preguntábamos a los mayores cómo se sentían incluidos digitales es un estudio que además lo hemos hecho en estos dos últimos años quizás alguno de los que están aquí escuchándome hoy participó y rellenó nuestro cuestionario donde preguntábamos un poco pues en base a los usos que hacíamos y lo que pensábamos que era internet pues podíamos establecer como diferentes niveles ¿no? y entonces en el primer nivel nos sentimos como un observador de lo que pasa en internet esa idea de visitante que decíamos antes y en los dos últimos niveles que bueno pues encontrábamos a personas mayores que ya se sienten pues que hay otras personas y actúan dentro de ese mundo digital son participantes de lo que ocurre establecen muchos intercambios mediados tecnológicamente tienen relaciones incluso saben cómo operar con otros en el mundo digital y luego ya pocos es cierto que pocos pero algunos estudiantes personas mayores del programa personas mayores activas se sienten creadores y pertenecientes al mundo digital y bueno pues tienen su propio canal de youtube o su propio blog dan charlas se motivan incluso bueno pues tienen sus distintas metas y motivos de uso donde el mundo digital pues por supuesto es un mundo de significados y donde ya le dan otros sentidos bueno y para terminar dos cosas muy que están relacionadas con esto de la inclusión y con esa identidad digital ¿qué tiene que pasar para que yo avance en esos niveles que mostraba antes o en esa inclusión efectiva hacia considerarme como residente digital del mundo digital? bueno pues hay distintos itinerarios y podemos hablar de cómo de manera inconsciente e involuntaria yo usando la tecnología aprendo a usarla y ahí estoy aprendiendo cosas del mundo digital y puede ser una parte como digo inconsciente pero que yo ensayo error ensayo error aprendo a usarlo luego tenemos una parte automotivada que bueno pues yo mismo sin que nadie me ayude pues también voy aprendiendo a trabajar con las tecnologías y a querer emprender pues voy a ver para qué se utiliza esta tecnología voy a ver cómo puedo yo usar el MIT para trabajar otra cosa esto que estamos utilizando esta tarde luego existen programas académicos donde hay distinta formación en distintas competencias que ahora les enseño y luego está la parte socio interactiva donde quizás no es una enseñanza arreglada profesional o académica pero sí que quizás nos juntamos con otras personas y enseñamos a otros o otros de nuestra misma condición nos enseñan los distintos usos que tienen las tecnologías y eso también nos hace estar alfabetizados y también sentirnos incluidos bueno podríamos hablar de muchas diferentes competencias digitales que tenemos que tener para sentirnos incluidos el marco europeo por el que se rigen los distintos programas en el ministerio estoy segura que en la universidad de la experiencia si hay formación sobre tecnologías y apoyo de informática se rige también por este tipo de competencias se pueden relacionar con cinco cosas específicas y necesarias para que uno pueda dominarse en el mundo digital en primer lugar todo lo que tiene que ver con la información el saber buscar la información el estar informado saber noticias en segundo lugar el podernos comunicar en redes sociales en whatsapp no sé el saber colaborar luego la parte de creación de contenidos digitales que yo sepa crear un vídeo subirlo en youtube y que otros me vean tener fotos virtuales y luego muy importante también el tema de la seguridad y la privacidad que nos enseñen a no caer en riesgos o sentirnos protegidos también en el mundo digital que no tengamos problemas y el resolver también problemas técnicos que nosotros podamos utilizar las tecnologías y finalmente para terminar para concluir que estamos aquí ya en el tiempo final sí que me gustaría porque a lo mejor lo han oído o se ha hablado en la tele se habló también durante la crisis de COVID de cómo todo eso que nos ha pasado nos tiene que hacer repensar un poco la necesidad que tenemos a veces de usar tecnologías para distintos fines y de cómo esta crisis también nos tiene que ayudar a cambiar también y digitalizar algunos aspectos de la educación y entonces hay un plan en toda Europa que ha comenzado este año hasta 2027 de cómo tenemos que transformarnos y adecuar todos los sistemas educativos para la era digital y hay distintas directrices distintos proyectos en los que también estamos y queremos colaborar para cambiar también estas formas de educación esta digitalización esta inclusión y que existan programas de alfabetización digital que lleguen a todos para que todos los ciudadanos se puedan sentir incluidos y con esto pues terminaría la sesión y concluiría con esta idea importante de cómo las competencias digitales son necesarias para todos los colectivos de edad porque los nativos digitales también les faltan cosas y necesitan cosas y cómo estas competencias nos van también a ayudar a avanzar en la inclusión digital muchas gracias por la atención disculpar los problemas técnicos que en algunos momentos quizás nos han avanzado las diapositivas y encantada de abrir un debate sobre todas las cuestiones que quieran ahora mismo transmitirme sobre lo que hemos hablado o relacionado con alguna de las cuestiones muchas gracias gracias